Muy buenos días camaradas, les saluda su compa el Bucana Switching Channel de Mazatán, Sinaloa Amigos nos encontramos en playa Cerritos, acompáñenme en este bonito día de pesca Vamos a ver lo que Dios nos da, venga vamos a darle con todo, no se vayan, vamos a poner bueno, viva la pesca Bueno pues amigos como pudieron ver en el título vamos a pescar con lisita Como ustedes pueden saber pues yo soy carnadero amigos Lo primero que hacemos es quitarle las escamas Y le vamos a sacar la garrita ¿Cuál es la garrita? Pedazo de carne, vean Esto es la garrita, pues con esto vamos a estar tirando Listo amigos, estos pedacitos de lisa son los que vamos a utilizar amigos Para realizar la pesca el día de hoy, venga vamos a darle con todo Ok amigos, vamos a darle unas tres vueltecitas a la lisa Venga esto ya está listo para tirarse Uno aquí Y Otro acá Uno Dos Ok amiguitos, aquí llegamos a nuestro primer spotify Se ve muy bueno, vamos a intentarlo de estas piedritas A ver si anda algún animalito Y venga, aquí en corto miren, no que podamos tirarla muy lejos Es nomás chavalón Vamos a ver que sale, venga Me gusta mucho la pesca en las piedras Porque todo esto en orilla puede haber parguitos O algunas otras especies muy buenas, venga, ahí está picando en cuanto cayó plebes Plebes Algo Algo grande lo está mordiendo plebes Esperemos y se lo lleve, llévatelo mi niño Llévatelo, es tuyo mi papá, llévatelo papi, llévatelo hermoso Ándele Con confianza mijo, lléveselo Yo se lo regalo mi niño, yo se lo regalo Yo se lo regalo mi papá Es suyo, lléveselo 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 mi papá Vámonos Que te lo llevaras, güey Te dije que te lo llevaras Ahí venimos con la primera captura, amigos Vamos a ver qué es En esta zona de piedras Fish on Fish on Ah, jaja Este es un pargo prieto Muy bueno Bueno, amiguitos, un pargo prieto Muy bueno Este ya marca para la frita Dale una segunda oportunidad Para que se vaya Venga Vámonos Venga Ahí venimos con otra captura más Son capturas chicas, amigos No, no te pegues, hermanito No me hagas esto, carnal Ahí viene Ahí salió No son capturas tan grandes, plebe Pero A lo que veo Este es un Magnífico chihuil, plebe Ave María Este es un Bagre o chihuil, plebe Vamos a liberarlo Y a seguir tirando Ya todos saben Estos pescados son peligrosos Porque las espinas Si te las encaja Te puede dar calentura Tienen toxinas Esas pinitas Por eso, miren Agárralo así Ahí está Le bloqueamos Le bloqueamos las espinas Y ya que hay inmóvil Estamos inmovilizando Las tres espinas Hay que perder el miedo Para que sigas creciendo Ok, amigos Ahí traemos otra captura más Una captura chica Ahí viene, miren Es una cabrillita Vamos a ver Si es de las feas Es correcto Cabrillita De las feas Amigos ¿Por qué le pones cabrillas De las feas? ¿Cómo que por qué le pongo Cabrillas de las feas? Vean la lija La chingada Está más fea Que pegarle a tu mamá El día de la madre Qué cochinero cabrilla Pero pues El sabor que tienen Estos animalitos Es increíble Hola, niños Ok, amiguitos Vamos a liberar Esta cabrillita De las feas Para que siga creciendo Váyase, mi niña Así vamos a terminar Nuestra pesca Ya que el sol Está siendo de las suyas Quiero agradecer A mi compa Chato Por haberse rayado Estas lisitas Muy buenas Quería mostrarles Estas lisitas Las vamos a liberar Para que sigan vivas Ahí está Ah, pues quería mostrarles Plebes Cómo Se pueden sacar Diferentes pescados No nomás con camarón vivo Sino con lisita Calamar Con taquis fuego Con todo un poco Pues quiero aprovechar Este espacio Para mandarle un saludazo Por ahí A Temo Lerma Y a Peter Luna Grandes seguidores del canal Como no Quiero mandar también Un saludazo Para mi niño Ernesto Y a su mamá Jazz Estamos al 100 A mi compa Mayel Velázquez Desde Cuala Nayarit Y al grupo Rovaleros Fuerte saludazo Para ellos Muchas gracias Por seguir el canal Amigos Voy a dejar abierta La caja de comentarios Quien quiera que le mande saludos Alguna dinámica Quien quiera pescar conmigo Coméntame aquí abajito Regálenme ese like Suscríbanse Compartan Y muy importante Activar esa campanita Para que cada que se suba video Les llegue la notificación Hermosos Preciosos Se vienen pescas muy buenas Se viene mucho cotorreo Este Halloween No le tiré con masa ¿Con masa? Sí Se deshace Con masa Pues qué No agarra con masa Ni tortilla No Tiene que ser con Camarón Camarón O calamar Calamar está bien barato Órale ¿Y si salen lovinitas buenas o no? Sí salen Sí salen A veces salen pardos también ¿Y lovinas no hay aquí? ¿O bagres? No, no A bagres sí hay Aquí lo conocemos por chihuín Que tienen bigotitos, ¿no? Sí Ese es chihuín De ahí vos le decimos Tucunaré Ah, no ¿Para cagar uno en el monte o dónde? Sí Allá O aquí en el restaurante Ahí también ¿Hay baños ahí? Sí, hay baños Ah, muy bien Nomás que hay que obrar en 10 pesos Ah, ok Jefe Pues mucho gusto José Manuel Nieblas Igualmente Que Dios me lo bendiga, jefe Igualmente, ándale Ahí estamos a la orden Ándale pues Bueno pues mi gente bonita Si despedimos el video del día de hoy Me hubiera gustado quedarme más rato Ya el sol está pegando bien fuerte Estoy Casi me desmayo Y empiezo a ver borroso Muchas gracias por quedarme hasta el final Regálenme ese like Y vemos hasta la próxima Yo soy su compa El Buquena Fuchin Channel Y que Viva la pesca Vámonos ¡Wow!